La publicación del primer informe sobre la existencia de cárceles secretas estadounidenses en varios países plantea incluso la posibilidad de que algunas de estas presiones se encuentren en países como Irán y Siria. En 2013, una organización de derechos humanos con sede en Nueva York publicó un informe en el que sus autores aseguraban que los secuestros, detenciones y torturas de prisioneros de la CIA involucran a 54 países, entre ellos Irán y Siria. Después de la publicación de los informes de dos presos que afirmaban que estaban detenidos en presiones secretas estadounidenses en Polonia, la cuestión de las actividades de la CIA en otros países ha vuelto a suscitar el interés en los medios de comunicación europeos. El portal Irán y de noticias internacionales Maser News habló con el director del Centro Europeo de Análisis Geopolítico y decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Academia de Varsovia de Relaciones Internacionales, Mateusz Piskorski, y discutió con él sobre la posibilidad de que esta información aparentemente improbable sea cierta. Estas afirmaciones son ridículas o, al menos, muy dudosas. Simplemente es absurdo afirmar algo semejante sobre Siria e Irán. Las agencias de inteligencia de distintos países pueden cooperar con el fin de solucionar problemas incluso cuando estos países están enfrentados. Sin embargo, la violación de los principios de la soberanía territorial que supone instalar cárceles secretas de la CIA en otros países no permite sentar las bases para la cooperación de la CIA con Teherán y Damasco, afirmó el experto. Nadie sabe lo que los estadounidenses están haciendo en estos centros cerrados. Tal vez únicamente estén interrogando y torturando a detenidos, pero puede darse la situación de que se dediquen al espionaje o al desarrollo de armas químicas o a otras actividades, porque la CIA es una agrupación criminal terrorista pero al mismo tiempo está bien organizada y relacionada con el gobierno, explicó. En mi opinión, uno de los asuntos geopolíticos más importantes que deben plantearse Rusia, China e Irán es responder a esta táctica de Estados Unidos en particular, sería necesario crear un organismo alternativo de monitoreo de los derechos humanos que no haga la vista gorda ante los crímenes y la brutalidad de los Estados Unidos y sus aliados. Esto puede ser una contramedida eficaz contra la política estadounidense de doble moral y al mismo tiempo detener la oleada de islamofobia impulsada por Washington, sugirió el politólogo polaco.